hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la sim jet x podríamos decir que la tercera evolución de sim en el cemento de los scooters polivalentes primero sacamos una versión con refrigeración por aire luego se ha adaptado a una versión con refrigeración líquida ya no hacer la refrigeración líquida y con un motor de cuatro válvulas además la estética y evolucionando podéis ver un frontal que nos recuerda a alguna marca italiana con muchísimas más potencias por lo demás podemos adelantar que es un scooter muy manejable muy polivalente y muy suave para la guerra en el cemento al que está deseado para el scooter jet x sin cambia su manera de ver la polivalencia a ciudad carretera en un modelo compacto adoptando las tendencias que imponen el pcx y el nmax de adoptables de travese central en lugar de su tradicional solo plano a esto se añade un diseño más agresivo con alumbrado letra 100% pantalla color panorámica y un motor refrigerado por agua mejorado con culata de cuatro válvulas que aumenta la potencia hasta los 12,6 caballos el jet x emplea la plataforma del jet 14 con un ligero aumento de 5 milímetros en su distancia entre ejes ahora 1.355 e idénticas suspensiones así como secciones de neumáticos sobre las mismas llantas de 14 pulgadas que es el punto medio entre la estabilidad de las de 16 pulgadas de los scooters de rueda alta y la manejabilidad de las de 12 en los urbanos la coincidencia en cuanto a la capacidad bajo el asiento para un casco integral y la del depósito de 7,5 litros nos ha llevado a pensar y también a confirmar que el interior del travesaño está vacío no se ha aprovechado para reforzar el bastidor es un espacio que se podría haber empleado para mover el depósito de gasolina ganando más capacidad bajo el asiento hasta para un segundo casco aunque sea abierto y mejorando el depósito de peso situándolo más adelantado el disco delantero wave es de 260 milímetros y junto con la pinza de doble pistón se comporta como los jet 14 ac y lc la principal modificación ha sido añadir el sistema antibloqueo de frenos abs como se puede ver en la rueda fónica del sensor de velocidad interior al disco el disco trasero de 220 milímetros con pinza monopistón es también el mismo del jet 14 lc está situado en el plano de simetría del scooter para que no se dé bien frenada de bruscas su situación no favorece la ventilación la horquilla de eje adelantado también es compartida con sus hermanos jet 14 ac y lg tiene un comportamiento intachable y la llanta de 14 pulgadas son de 5 palos dobles los neumáticos se encomiendan a cst con un agarre correcto en seco los amortiguadores traseros funcionan muy bien cuentan con doble paso de muelle las espinas más juntas de la parte superior en un tarado inicial blando buena idea la de soldar un carnutillo al menado de la precarga para modificarlo con la ayuda de un destornillador como debe ser caballete central y lateral fáciles de accionar el lateral es corto para inclinar más a la izquierda de scooter y conseguir un mejor apoyo además no se recoge solo y cuenta con el interruptor corta corrientes todo un lujo procedente de los scooters de rueda alta premium las estriberas para el pasajero abatibles y de plataforma disponiendo nuestro acompañante de una mayor superficie de apoyo el jet x te ofrece dos posibilidades de posición de conducción con los pies apoyados en las plataformas horizontales para echar rápidamente un pie a tierra o inclinadas para relajarse a lo custom aunque son demasiado estrechas y ahora el medio pie fuera el parabrisas es completamente cosmético ya que no debía el aire para proteger al piloto está fabricado en material completamente opaco y negro y tampoco cuenta con posibilidades de regulación por doble anclaje en la parte superior izquierda del saldo a piernas se ha dispuesto una guantera pequeña pero con bastante profundidad se abre con un simple toque pero cuidado con dejarse algo en su interior porque no tiene protección por cerradura el jet x también se apunta a la moda que les disponen de un pomo de contacto desde el que se centralizan las operaciones de contacto bloqueo de la dirección y apertura del asiento aunque no es una llave de proximidad sino un control remoto que te obliga a buscarla en los bolsillos y pulsar su botón central para activar durante un tiempo determinado el pomo de contacto el botón del altavoz silencia los molestos pitidos durante la sesión de uso el asiento del pasajero queda bien delimitado del piloto es fácil acomodarse disponiendo de un spoiler que no porta bultos como asidero lateral y donde agarrarse el asiento del piloto se ha rebajado 15 milímetros en altura respecto del jet 14 consiguiendo que muchos más potenciales usuarios puedan llegar mejor al suelo es cómodo con formas envolventes en su parte posterior y picudo en la delantera el comportamiento de carga bajo el asiento sólo da cabida un casco integral como ocurría en los jet 14 un detalle muy de sim es el interruptor corta corrientes una idea sencilla que pone un añadido de dificultad a los amigos de el ógeno el depósito de gasolina también será de los 10 14 conservando su capacidad de 7,5 litros y el tapón concierre de baloneta en la piña derecha sólo encontramos el interruptor corta corrientes en color rojo y el botón de arranque quedando preparada para recibir otro mando bajo la tapa que hay en el centro por delante como ya hemos visto se encuentra el interruptor de los intermitentes de emergencia los espejos retrovisores son sencillos y efectivos la piña de conmutadores izquierda incluye las mandas habituales del gatillo de ráfagas por delante los conmutadores de cortas largas intermitentes y botón de clase otro signo de identidad de jet x es dejar el manillar desnudo sin granados así queda a la vista un sencillo manillar de tubo que se fija por un puente al eje de la dirección esto permite un plus de ergonomía al poder ajustar la inclinación del manillar al gusto del piloto exteriormente en el motor sólo se ha cambiado la forma de la tapa izquierda que cubre la transmisión aunque como detallaremos en el apartado de motor y prestaciones se ha trabajado y bastante el radiador lateral minimiza la longitud de los manguitos del sistema de refrigeración además de garantizar que sigue habiendo refrigeración cuando el scooter está parado en los semáforos el silenciador es largo y estrecho con un sonido de ronco pero apagado queda bien protegido por una moldura de plástico de nuevo diseño el faro tiene un gesto muy desafiante que invita a apartarse si lo vemos en un otro visor esa doble óptica la componen multitud de focos led 6 para luces cortas y 4 para las largas en esta última posición se iluminan todos a la vez a los intermitentes se les ha dotado de un sistema de pitiditos para la puesta en marcha apagado de alarma por movimiento que resultan muy machacones el piloto trasero se dobla en dos agrupando cada mitad con el correspondiente intermitente las luces de posición y freno con más intensidad esta última tienen forma de y en horizontal el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla lcd con falso color conseguido gracias a una lámina transparente coloreada incluye voltímetro pero se echa en falta a un nivel de temperatura del refrigerante en el lugar del testigo de sobrecalentamiento ergonómicamente su reducción de altura de asiento de 15 milímetros va a permitir llegar al suelo con las dos plantas de los pies a partir de los 60 sin ningún problema aunque a la hora de acomodarse y bajarse del asiento el paso de una pierna por encima del travesaño pondrá cierta dificultad al iniciar la marcha con los pies en las plataformas horizontales se adopta una postura de conducción cómoda que sólo criticarán los pilotos altos al quedar al salva pierna muy cerca de las rodillas el hecho del que manejar sea de tubo desnudo sujeto a la dirección por un puente con cuatro tornillos va a permitir un ajuste ergonómico adicional dinámicamente se muestra ágil y estable a partes iguales los talados de la horquilla y amortiguadores están bien equilibrados en ese punto medio ideal que permite absorber las irregularidades típicas del asfalto urbano con firmeza para tratar como impulso las curvas por frenos más sobrado en potencia y dosificación el añadido de la bs aporta un plus de seguridad con el típico comportamiento intrusivo en el tren trasero y que apura más la frenada sin dejar intervenir en el delantero los neumáticos se confían a unos cst con dibujo deportivo con los que puedes confiar en asfalto seco en mojado no nos hemos podido llegar a probar en el apartado de motor y prestaciones y como te adelantamos antes se ha modificado bastante el motor se ha trabajado en una nueva culata que aumenta las válvulas de 2 a 4 así como la relación de compresión de 10 con 7 a 12 con 7 a 1 y sistema de inyección también ha sido modificado el resultado es un aumento de la potencia de 13,3 caballos a 8 mil revoluciones a 12,6 al mismo régimen y el par motor de los 10,7 metros metro a 11,5 metros metros asimitientas revoluciones y se nota sales con mucha fuerza de los semáforos cuando enrocas el gas y en llano llegarás a ver los 114 kilómetros hora en su velocímetro que se corresponden con 99,9 de verdad justo debajo de la barrera de los 100 kilómetros hora su consumo está un pelín elevado para los registros actuales ha gastado 3,41 litros cada 100 kilómetros dándole caña por supuesto con lo que con su depósito de 7,5 litros tendrá su autonomía de 220 kilómetros su precio incluyendo el seguro gratis por un año y garantía de 5 años es de 3.489 euros y está disponible en color de rojo gris negro blanco y azul tonasol muchas gracias por seguirnos